El ambiente de júbilo y confianza de triunfo en el proceso de votaciones que se encontraba en Puerta se vino abajo de forma drástica ante la noticia del fallecimiento de quien fuera el candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas, Rodolfo Torrecantú. El presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Altamira, Gorgonio Carrión, expresó su sentir ante estos lamentables hechos. Nos sentimos muy consternados, muy dolidos por la sentida partida, la sentida pérdida de nuestro candidato a gobernador. Seguramente el día 4 de julio la voluntad de los tamaulipecos iba a ser que él fuera nuestro próximo gobernador de Tamaulipas. Sentimos mucho, mucho, estamos muy entristecidos por la pérdida de nuestro candidato, el doctor Rodolfo Torrecantú. De inmediato, en las instalaciones del Comité Local del PRI en Altamira, fue colocado un moño negro en señal de luto por el fallecimiento de quien fuera su candidato a gobernador. Asimismo, el dirigente local del partido tricolor mencionó que será decisión de la autoridad electoral el que se aplace el proceso de votaciones, programado para este próximo domingo 4 de julio. Esperamos, pues, instrucciones del Comité Ejecutivo Estatal, nuestros candidatos pararán todo. Esperamos también las instrucciones del YETAM, en este caso, que es lo que procede. Como le digo, nos sentimos muy dolidos, muy tristes por la pérdida de nuestro candidato, de nuestro seguro gobernador. Fue precisamente en el municipio de Altamira, donde apenas este domingo cerró su proceso de campaña, ante más de 16 mil personas que reafirmaron el apoyo al proyecto del candidato Rodolfo Torrecantú. Telediario, Reinaldo Gutiérrez. Reinaldo Gutiérrez.